Música 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 Son muy pocas las que escucho entre tantas canciones, señores Alzo mi voz en pro de buenos oyentes Y no para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no siente Los que saben entienden, los que no saben mienten Los que aparentan nos tildan de dementes Algunos entes nos ven como delincuentes Por culpa de aquellos que en su discurso no son coherentes Las discotecas llenas y las bibliotecas solas Bolívar sigue muerto mientras sube más el dólar En mi país la situación no mejora Los crímenes aumentan, nuestros valores se deterioran Y lo menos que puedo hacer pa' que las cosas cambien Es mantener la inspiración y darles buen mensaje Esto es rap elegante aunque andemos sin traje Siempre estaremos aquí aunque las modas suban o bajen Dirigido a los que levantan su bandera Quienes llevan el hip-hop como el culo ante balaceras Desde mi Maracay hasta tu Magdalena Unidos por un solo rap, su play can Venezuela En Maracay España Desde Zaragoza España Niño de la selva Rapsus Clay Maracay está en la puta casa Venezuela Yere, yere, yere Yere, yere Lapsus Clay Gracias por ver el video